Son secretos de novelas Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen viernes, llegamos al día viernes Otra semana que ustedes y yo concluimos juntos Yo firme, como todas las tardes En este clásico de las tardes de Canal 9 Mi canal que es Secretos de Novelas Tengo un montón de secretos para contarte Los traje de mi viaje de México ¿Tortita algo? ¿No? No, el hombre sin ceja sigue sin aparecer Ok, podía haber traído algo hoy porque no lo tenemos a hacer Que es el que no quiere que lo nombren Pero bueno, viste, se preocupó Porque le digamos que es su cumpleaños Así que bueno, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz No sé, cuando venga, porque no sé que se tomó Compensa todo, viste que acá todo se compensa la presión Mira, un disgusto atrás de otro, son las patas sucias Pero bueno, como les decía Día viernes, el hombre sin ceja sigue sin aparecer Yo te traje todos los secretos de México Los adelanto de los próximos capítulos Y muchísimas sorpresas Hoy el último material exclusivo Solo en Secretos de Novelas Lo vas a poder ver De las Amazonas ¿Por qué? Porque hoy se termina 21 Ay, hace un mes que estamos de primavera con los pajaritos 21 de octubre nos damos vuelta ¿Y qué va a pasar? Desempolvamos el arbolito Y día viernes ¿Cuál es el consejo de carito de día viernes? Las chicas A clavarnos los tacos a aguja Hoy te digo, tengo un taquito muy discreto Sí, para mí es discrepísimo Los patas sucias De padres Novios Marillos E hijos Serán atendidos al fin de semana Y nosotras ¿De qué vamos a hablar? Open Mind ¿Qué te gusta? ¿Pareja Open Mind O pareja tradicional? El hashtag del día de hoy es Open Mind Sí, esas parejas que los límites son un poquito más difusos ¿A ustedes qué les parece? ¿Vos andas a cambiarme el agua? Ya es viernes hoy, ¿eh? ¿Hola? Sí ¿Sí o no? Sí ¡Pedro! ¿Vos qué preferís? Sí ¿Open Mind? Sí ¿En serio? ¿O tradicional? Bueno, en una y otra lo fundamental es la confianza Porque cuando hay confianza no hay celos Y cuando no hay celos, todas y todos vivimos más tranquilos Por Dios Si no estás con gente que te picotea la cabeza Pero quiero saber A lo mejor conoces alguna pareja Vos preferís la tradicional Pero alguna vecina Alguna amiga Alguna parienta Esa puñada que no soportás Tiene una pareja Open Mind Pareja Open Mind Sobre gustos no hay nada escrito Así que mi amor Escribíme Arroba novela C9 Arroba novela C9 Ahí vas teniendo videos, fotos Un montón de cosas que grabamos que no las mostramos al aire Acá en secretos de novelas Están subidas ahí Arroba novela C9 Por supuesto Porque después lo ponemos en la página En el Twitter Todos ustedes se van a divertir Con algunas cositas que yo Viste Las locuras mías Los pobres mexicanos Me miraban como he dicho ¿Qué le pasa a la criatura? Pero bastante me han bancado Y por supuesto el hashtag de todos los días Mi salud en secretos Vos lo querés Vos lo tenés Simplemente María Que es la que abre la novela de la tarde de Canal 9 Los saluditos son Silvia Castillo Que quiere que venga acá a Andrés Palacios Ustedes saben que yo me enteré Después que le hice el reportaje a Andrés Palacios Que hizo Ah, me parece que lo conté El personaje de Pacheco De Amor en Custodia El personaje que hacía Sebastián Estebanés El hermoso este de Andrés Palacios Vamos a ver si lo traemos El chico avechileno Fue criado allá en México Pero a lo mejor lo podemos traer No sé Algún pariente Algo y lo traemos de este lado de la cordillera Para Lautaro Gerardi Resistencia Chaco Para Zuni Juana También de Resistencia Chaco Como nos ve la gente de Chaco Les agradezco muchísimo Así que escribime si querés Que yo te salude Misis Caro Te pido por favor Mandame un saludito Simplemente María Tenemos a Lucía Que está absolutamente segura Lo que siente por Juan Pablo Está segura de su amor De su sentimiento Así que va a ir a buscarlo Quiere aclarar las cosas Quiere limar asperezas Veremos si este chiquilín Le da o no Una segunda oportunidad Bueno, esta tarde recién comienza Vamos a hacer la previa Del fin de semana Ay, qué lindo Vamos a empezar a descansar Pero ahora disfrutar de la tarde Disfrutar de las novelas Yo vuelvo en un ratito Con más secretos de novelas Hay las cosas que me estoy enterando En el nuevo número De la revista de secretos de novelas Que están como a la par Tanto a la cuarta temporada Que cumplimos hace muy poquito Esta que es diario de viaje Sí, vamos a tener que hacerle de nuevo La tapa Porque bueno Es un diario de viaje Mi amor Los diarios son así Ya se nos quejó Sí, se nos quejó Y porque dijo Ay, por Dios Por Dios Mirá como tú eres la revista Por Dios Hagan una nueva Bueno, no sé Vamos a ver si nos hacen Una fotito igual Porque el material es exclusivo Es todo lo que traje De allá de México La revista No la podemos cambiar Vamos a ver si podemos Prolijarle Tampoco es para tanto Bueno, yo la llevé de viaje Un día se me mojó Un poquito la valija Porque se me cayó una gaseosa Que llevaba Y Sachero me dijo ¡Ah! ¡Se te va a soltar! Y bueno, sí, pasa, pasa Ay, me encanta Pongan música mexicana Me encanta En cualquier momento Me voy para allá Les aviso que ya empecé Con mis clases de neutro ¿Eh? México Besito Allá vamos Muchacha italiana Bueno La abuela Eloisa Está peor que yo La abuela Eloisa Porque aparece en el medio Del living vestida de novia Y diciendo que la tienen Que llevar a la iglesia Y por el otro lado Queremos saber Si Fiorella Ante una emergencia Deja de lado Su orgullo italiano Recordá que el hashtag Del día de hoy Día viernes Es Open My El hashtag Open My Preferís Pareja Open My Con los límites Más difusos O estructuradita La pareja tradicional Y el hashtag De todos los días Mi salud en secreto Vos lo querés Vos lo tenés Para Anaí Gobernador Crespo De Santa Fe Yo pensé que era El gobernador Dije ya Bueno Acá Si ves secreto de novela El gobernador De Santa Fe No hay ningún problema ¿Quién es ese gobernador? No importa Para Karen Soledad Galvez De Cajari Entre Ríos Ni averigües Para Abuela Nelly Que cumplió Solo 80 añitos ¡Qué divina! Pero Nelly Te mando un beso enorme Por 80 más Nelly Por favor Bueno Y ahora sí Me voy a preparar Unos ricos mates Sí, no Miro acá al costado Porque ese que Uff No sabés lo que es La hierba De toda la semana Y el agua El hada Ya Vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te... Son secretos de novelas Y calla corazón Sigo disfrutando de mi revista De secretos de novelas Diario de viaje Con toda la información Que me traje de allá de México Recordarles que hoy Se termina Las Amazonas Esta gran novela Que nos estuvo Entreteniendo Teniendo ahí con el corazón En la boca Durante todos estos capítulos Hoy se va de la pantalla De Canal 9 Previa del fin de semana Día viernes El hashtag del día de hoy Hoy es... Oh, el día de... Ahora... Ah, sí, hola gato ¡Hola! Sí ¿Hola? ¡Pedro! ¡Sí! Claro, sí No sabe ni qué invocarle Ya está como... Ay, no, no saben Tengo anécdota Con la del chino De la vuelta de mi casa El otro día entro con una flor Y... ¡Flores! ¡Lindas! ¡Flores! Yo dije El chino me va a querer comprar las flores No sé cuántas... Son caras, le digo Son caras, son para mi casa ¿Qué sé yo? No sé ¡Lindas! ¡Flores! ¡Lindas! ¡Flores! Me decía Bueno Como les decía Open Mind Preferís una pareja Open Mind Preferís una pareja tradicional El hashtag es Open Mind Escribime Arroba Novela C9 El hashtag de todos los días Mi salud en secretos Vos lo querés, vos lo tenés Si querés que te salude Me pones caro Quiero mi salud en secretos De novelas En esta salida Ya no tengo saludos ¿Por qué? Porque hay un material exclusivo Las Amazonas La novela que se va de la pantalla De Canal 9 Y ahora Los adelanto de corazón Que miente La que a partir del lunes Se va a convertir En la novela que cierra la tarde Tenemos a un Santiago Nuestro Federico Ayos Nuestro argentino Que le va a decir a su padre Demian Que se terminó el plazo Que tenía para conseguir la tarasca Y pagar la deuda Ahora cualquier accionista Puede iniciarle juicio Por fraude Acusarlo Ay, qué capítulos importantes Se vienen en Corazón que miente Pero más importante Es este material Material exclusivo Para secretos de novelas De la novela Que hoy finaliza Termina Corazón que miente Y ahí empieza Las Amazonas Último capítulo No te lo pierdas Adelante señor director Te voy a tener a tanto De cada chisme Y todo lo que pasa En las Amazonas Te mando un beso grande Y a toda tu gente Y bueno Amo a Argentina Y espero pronto Estar ahí con ustedes Sentaditos Contando todo el chisme Del mundo Te mando muchos besos Love you A punto de grabar Con los consentidos La Queen ¿Qué tal? Díganle algo A todos los que Les mando un beso Enorme Que sean felices Pues nos vemos pronto En esa pequeña pantalla Que ha crecido ya Así que vamos a divertirnos mucho Otro de esta gran familia Las Amazonas Duró un minuto papá Besos grandes Besos Besos Son secretos de novelas Los veía ahí A César Évora Victoria Rufo Y la veía ahí A Gretel también Y viste Parecían como que estaban Frente a un bebé Viste que uno dice Ay aquí te atas Y no sabía qué decir Bueno Estos frente a la cámara Estaban igual Divertidísimos Muchísimas gracias Gretel Que manda siempre saludos Para la Argentina Manda saludos Para secretos de novelas Y para mí La fuimos a ver Con mi productora Allá a México Una obra que está haciendo Ya te vamos a ir compaginando El que Sachero ¿Eh? No, el que Sachero vino ¿Eh? Que Sachero vino recién Vino de México Vino de Cancún Y le se fue a echar Como una Marta Y todo me decía Y vos que No mi amor Alguien tiene que ir a trabajar allá Yo tengo que seguir contando Los secretos de novelas Por hoy No tengo nada más para contar No tengo nada más para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más secretos de novelas Besos mil Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta la mañana